Hola que tal amigos, tu nombre es Mike Soto Pues que les puedo decir de mi Soy un chavo inteligente, me gusta leer, escribir, la naturaleza ¿Qué? ¿Así soy yo? ¿O no? Hola que tal amigos, pues la verdad el que vieron allá no era yo Yo soy Mike Soto y esta es mi sombranza Nací el 2 de noviembre bajo el signo de escorpión Apasionado, intuitivo, dedicado, decidido Esas son algunas características de mi persona Mis padres, Miguel Ángel Soto Castillo y Rosalba García Aguilar Quienes siempre luchan con todo y contra todo Para darnos lo mejor a mi y a mis hermanos Rocío y Alex Soto Unos hermanos únicos e inigualables Mi niñez fue una etapa fantástica Divertida, de juegos, risas, travesuras y llanto Recuerdo los verrenches Castilla por cualquier cosa que quería y que no tenía Me enojaba y lloraba hasta que lo obtenía De hecho me pusieron un apodo que nunca les diré La etapa que viví en la secundaria y preparatoria fue la mejor Ya que hice cosas que ahorita no volvería a hacer Pero no me arrepiento de haberlas hecho Ahí conocí a mis mejores amigos No diré nombres, pero sé que están aquí apoyándome Soy un chavo muy sociable Me gusta hacer amigos Cuando a alguien no le caigo bien siempre me pregunto ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hice? Me encanta salir, caminar, pasar horas en la lab platicando con mis amigos Escuchar música, en especial a mi grupo preferido Uday Me gusta la fotografía Ya que con eso capturo cada momento especial de mi vida Me gusta sentarme en la sala de mi casa con mi familia Platicar, pasar un rato agradable con ellos Recordando momentos que hayamos pasado juntos Lo que más amo en la vida y no cambiaría por nada del mundo Es a mi familia Ya que sin ellos, sin su apoyo Yo no estaría presentándoles mi vida en este momento Lo que más odio es la mentira Me gusta que me hablen con la verdad al igual que yo Me gustan las cosas de frente y clara El momento más triste para mí fue cuando murió mi padre Un buen hombre Ejemplar Trabajador Buen esposo Buen hijo Buen padre Buen hermano Pero sobre todo Un gran hombre Al cual amo y recuerdo con todo el corazón El más feliz es el que vivo día con día Ya que un día hay que disfrutarlo y vivirlo como si fuera el último Solamente aquellas personas que poseen un espíritu perdedor Consideran la posibilidad de una derrota antes de intentarlo Bueno amigos pues ya se dan cuenta Es el que vieron allá soy yo Yo soy May Soto Y espero contar con su voto Hasta pronto Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil